Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú Guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá Siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor Te he visto pelear grandes batallas Gracias a mi madre amada que la quiero mucho y que Dios me la bendiga siempre Muchas gracias Hola buenas tardes, Dios les bendiga Hoy en la Iglesia Primitiva y el canario donde estamos regalando esta rosa por el día de las madres Feliz día Desea enviarle un saludo a alguien A todas las madres de Turbo que tengan un feliz día de las madres Ay muchas gracias Un saludo para todos Un saludo para todos de parte de Víctor Gustavo Cuesta, el popular Víctor Cauca Para todas las profesoras especiales Para todos los educadores, para todas las enfermeras Muchas gracias Hola, ¿cómo es tu nombre? Cati Paula Arroyo Hola Cati, mira hoy la Iglesia Primitiva y el canario de Brón Estamos por acá en las calles del distrito de Turbo Regalando esta rosa en el día de las madres Desea enviarle un saludo a alguien A mi mamá Que pues la quiero mucho Y también es mamá pues por el día de hoy Y pues dándole gracias a Dios por tenernos con vida Bueno, muchas gracias Cati, feliz día Dios te bendiga Hola, ¿cuál es tu nombre? Wendy Córdoba Hola Wendy, hoy la Iglesia Primitiva y el canario de Brón Estamos acá en las calles del municipio de Turbo Regalando esta rosa por el día de las madres ¿Desea enviarle un saludo a alguien? Claro, a mi mamá, Julia Rosa Machuca Un feliz día para ella, que Dios la bendiga Bueno, listo Wendy, feliz día Muchas gracias Igual para ustedes Hola, Dios te bendiga La Iglesia Primitiva y el canal de Brón Hoy estamos por las calles de nuestro municipio Regalando esta rosa en el día de las madres ¿Cómo te llamas? Bárbara Bárbara ¿Y te gustaría enviarle un saludo a alguien? Ah, bueno, listo Bárbara Feliz día Hola, Dios le bendiga ¿Cómo es su nombre? Jamie Hola, Jamie La Iglesia Primitiva y el canal de Brón Hoy estamos en las calles de nuestro distrito Regalando estas hermosas rosas por el día de las madres ¿Desea enviarle un saludo a alguien? No, no, no tengo así como... En especial a mi mamá Que es feliz día de las madres Ay, listo Wendy, muchas gracias, viste Bueno, Dios la bendiga a usted también Amén Amén Pues le pido al Creador que la tenga por allá en su santo reino Y el día del juicio sea recibida Amén Y también le deseo también feliz día de la muerte Por ser este día maravilloso a la señora con que vivo, a mi querida esposa Y además todas las mujeres que son madres Muchas gracias, don Gerardo, que tenga un feliz día, ¿oyó? Bueno, gracias, lo mismo le deseo a ustedes Que siga este buen éxito para todos nosotros que estamos aquí en la tierra Hola, continuamos aquí en las calles de nuestro hermoso distrito de Turbo Y por acá seguimos entrevistando a nuestros transeúntes que nos acompañan el día de hoy ¿Y cuál es su nombre? Amigo de Gerardo Venegas Don Gerardo, bienvenido Bienvenida generación que impacta vidas a Evorón TV Y también a los canales de la Iglesia Primitiva Desea enviarle un saludo hoy a las madres en su día Sí, un saludo muy grande para todas las madres de Colombia Sí, eso es muy bueno porque ella y aunque hace ocho días no se celebró por problemas Pero ella, todo esto es el mes de las madres Amén, así es A ver, pero ¿de dónde es usted? Yo soy de Costa Rica, mamá Opa, ¿y hace cuánto tiempo está por acá en nuestro país? Tengo muchos años, tengo más de 15 años de estar aquí en Colombia Ah bueno, ya es colombiano mi gente Así que esta tierra lo sigue recibiendo Costa Rica es el 15 de agosto, el día de las madres Oh, el 15 de agosto, ya sea en Costa Rica se celebra el día de las madres del 15 de agosto Para todos ustedes que están por ahí, que quizás hacen la pregúntica Muchas gracias por su tiempo, yo Dios le bendiga Que Dios le bendiga a ustedes también, mamá Muchas gracias Bueno, nos encontramos aquí con esta invasión generosa En el Parque La Plazoleta, en nuestro hermoso distrito de Turbo Y aquí nos hemos encontrado con unas mujeres bellas, espectaculares Las cuales hoy van a estar enviando también su saludo Uniéndose a este feliz día de las madres en nuestra zona de Urabá Que por motivos ajenos a nuestra voluntad no pudimos celebrar Pero que hoy tenemos este privilegio Ok, así que ¿cuál es tu nombre amor? Mi nombre es Yulisley Martínez Hola Yulisley, ¿cuál es tu saludo el día de hoy? Bueno, hoy quiero felicitar a todas esas mujeres hermosas Esa mujer virtuosa que se encuentra en casa Mujer que trabaja, mujer que es berraca, que es guerrera A todas esas mujeres que decidieron un día traer una persona a este mundo Esas mujeres que no les importó la dificultad, no les ha importado nada Y siguen ahí avanzando, criando a sus hijos Eres una mujer virtuosa, aquí en Nayara dice la palabra del Señor Que eres una mujer virtuosa, aquí en Nayara Ella vale más que las perlas preciosas Todas las madres valemos más que esas piedras preciosas Así que muy, 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 muy feliz me siento De poderles enviar este saludo y decirle feliz día de la madre Ay amor, muchas gracias Bueno, y para ti Y para ti el día de hoy, la iglesia primitiva y el canal de Ebron Te dicen feliz día de las madres Gracias Que les bendiga Espero que ahora se estén entendiendo por qué una invasión En el parque de la plazoleta del pescador en nuestro distrito Y hoy nos encontramos con Carolina Tres Palacios, mucho gusto Hola Caro, bueno, ya entramos en confianza Esto es empatía de una vez Bueno Caro, por favor, una de estas cosas es estar enviándole un saludo a todas las madres en su día Bueno, especialmente a mi madre, un saludito en este día Y a mi hermana Y también para todas las madres lindas Que nos dan el privilegio de regalarnos la vida Yo no soy madre, pero es una labor hermosa Muchas felicidades y muchas bendiciones Y si Dios les otorga ese don tan precioso que es dar la vida Y eso es una bendición Así que muchos saludos y muchos besitos para todas Ay gracias Caro, que tenga feliz día Muchas gracias y gracias a ustedes también Por permitirme este honor de participar aquí en su canal y entrevistarme ¡Oy! Más sorpresas para todos ustedes aquí en la plazoleta de nuestro bello municipio Hoy me encuentro con tres hermosas madres el día de hoy Dios mío, qué bendición ¿Cuál es su nombre? María Bueno, ¿y esta? Adriana Fuertes Vea, María Adriana, ¿y quién nos acompaña? Lorena ¡Opa, Lorena! ¡Aleluya! Estamos bendecidos y hoy la iglesia primitiva y el canal Ebron Tenemos el gusto de estar por acá y regalarle estas hermosas rosas en el día de las madres Así que ustedes son unas mujeres privilegiadas, afortunadas Y me gustaría saber si tienen un saludito especial para alguien Hoy un día especial para las madres, pero también para las profes, que también son madres de muchísimos niños Muchas felicidades para todas las mamás, esas mujeres esforzadas, por esas profesoras que son una segunda madre para nuestros hijos Feliz día para todas Ay, muchas gracias, así es verdad, nos unimos a toda esta complacencia y salud especiales a todos los profesores que cada día se dedican a instruir a los niños en el bien y sobre todo en el conocimiento Muchas gracias a ustedes mujeres y feliz día Igualmente Bueno, ya estamos por aquí en la calle de nuestro bello municipio regalando estas flores, ¿cierto? Dicendoles un feliz día a las madres, a todas ustedes, ¿cómo se sienten? Muy bien, gracias a Dios ¿Y cuál es su nombre? María Ay, María, muchas felicidades, está en su labor y deseamos que Dios la siga bendiciendo hoy y siempre Amén, yo sé también, muchas gracias, muy amable Bueno, seguimos aquí, vea, y les tenemos que decir que es una sorpresa poder estar en las calles de nuestro distrito Muchos de ustedes no se toman ese privilegio de salir de casa, prefieren estar allí guardaditos, encerraditos, pero nosotros estamos aquí Y hoy nos encontramos con una hermosa mamá que se encuentra en su lugar de labores y me gustaría saber cuál es tu nombre Joana Díaz Hola Joana Díaz, mira, hoy la iglesia primitiva y el canal Ebrón te regalan esta hermosa rosa en el día de las madres, deseas enviar un saludo Muchas gracias, les deseo muchas felicidades a todas las mamás luchadoras, emprendedoras que solas han sacado sus hijos adelante Bendiciones Ay, muchas gracias, la verdad es que tú eres un ejemplo de ello, Dios te bendiga Amén Bueno, mi gente linda, mi gente bella, seguimos recorriendo las calles de Turbo Y hoy nos encontramos aquí en la tienda La Esperanza con una hermosa y espectacular mujer, la señora Lucía Doña Lucía, hoy la iglesia primitiva y el canal Ebrón se unen a esta hermosa causa a decirle feliz día de las madres Salud a Ciudad ¿Deseas enviar un saludo a alguien, Doña Lucía? ¿Por qué no? Vea, ay, Doña Lucía dijo, no, no, no Pero nosotros sí le enviamos un saludo a todos ustedes que están ahí en sintonía de este maravilloso canal Y a todas ustedes, madres, deseamos que Dios les continúe bendiciendo y les dé fuerza para seguir instruyendo a sus hijos en este buen camino Y sigue la invasión aquí, vea, hemos llegado a un local Y por aquí hay una hermosa mujer que está trabajando arduamente en el Día de las Madres Tía, bueno, yo le digo tía por confianza, por favor, omites eso ¿Cuál es tu nombre? Miriam Morales Hola Miriam, un saludo para ti en el Día de las Madres Yo soy la Iglesia Primitiva y el canal Ebrón te traen esta rosa como obsequio en tu día ¿Deseas enviar un saludo a alguien? Muchas gracias Les agradezco mucho Y bendigo a la Iglesia Primitiva Opa, gracias a Miriam A todos los que asisten también Ay, gracias Grandemente Ya saben, bendecidos Iglesia Bueno, continuamos en este hermoso recorrido y el día de hoy La Iglesia Primitiva y el canal Ebrón te traen el gusto de regalarte esta rosa por el Día de las Madres ¿Cuál es tu nombre? Clemencia Rivas Hola Clemencia, feliz día para ti, deseas enviar un saludo a alguien Para enviar un saludo a mi querida madre y a mis hermosas hijas Opa, saluditos para todos ustedes, no los conocemos, pero saluditos, Dios les bendiga Y para nuestra sorpresa tenemos más madres Vea, por aquí tenemos una y la Iglesia Primitiva y el canal Ebrón se sigue uniendo a esta hermosa causa Diciéndoles a todas ustedes que son hermosas, pero también son unas bellas madres Así que felicidades en su día Amén, gracias Muchas gracias Gracias Dar un saludo primeramente a mi mamá, Juana Torre, a todas mis tías A las amigas, a las clientas de mudas Nicola, a las compañeras de trabajo A todas las mujeres guerreras que sacan los hijos adelante todos los días Sin importarle el dónde y el con qué, mejor dicho, una berraca Así es, saludos para todos ustedes Bueno, y continuamos felicitando a todas las madres en su día Vea, las mujeres que le ponen el alma a nuestra nación, al país, al mundo entero Ejerciendo esta hermosa labor Y hoy me encuentro con Gloria Patricia Benítez Opa, la energía de Gloria me anima Vea, doña Gloria, hoy al canal Ebrón y la Iglesia Primitiva le dicen Feliz Día de la Madre y por eso tiene este sexo Gracias Y aquí está dedicándole a todas las mamitas En especial a mi madre, Rosario Un día muy hermoso A pesar de que no lo festejamos el día que era Pero bueno, es para todas las madres Igual el Día de las Madres es todos los días El mes de mayo y el mes todo el año Todo, siempre es de las madres Así que deseándoles un feliz día y todo eso Ay, muchas gracias, doña Gloria Dios me la bendiga Gracias Seguimos sorprendiendo a las madres trabajadoras Luchadoras, emprendedoras, luchadoras que no se cansan cada día de estar allí constante para sus hijos Y hoy tenemos el gusto de estar con Edith Baldrín en Turbo Antioquia Hola, doña Di, y hoy la Iglesia Primitiva y el Canal Hebron nos estamos uniendo a esta hermosa causa de regalarles esta hermosa rosa y decirles feliz día de las madres Amén, en el nombre del Señor ¿Y desea enviarle un saludo a quien? A toda mi familia y todas las madres del mundo de Colombia Hoy, gracias, doña Di, Dios me la bendiga y feliz día Amo y a todas las mujeres del mundo Y charla Saludo a mi mamá, a mis hermanas, las quiero mucho con todo el corazón Y la verdad les deseo un feliz día de las madres, que la pasen súper rico y que disfruten en familia Muchas gracias, mis amores, Dios les bendiga